... ...día de celebración en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Tarazona... ...el centro se ha adelantado así a la festividad de la patrona... ...y este martes ha realizado su particular ofrenda a la Virgen del Pilar... ...todos los alumnos han entregado frutos... ...que irán destinados a las familias a las que ayuda Caritas. Es el día festivo por naturaleza en todo Aragón y en el colegio especialmente... ...porque lleva el nombre de Nuestra Señora del Pilar... ...entonces tenemos dos actos... ...uno hoy que es para todos los padres, alumnos, profesores... ...en el patio del colegio... ...y otro mañana que será una celebración de una Eucaristía a las 12 del mediodía... ...a la que están invitados a participar todos los padres, alumnos, profesores... ...y quien quiera acercarse a celebrar el Día del Pilar aquí en el Colegio del Pilar. Hoy en concreto, como podréis ver después... ...se va a celebrar un acto en el patio en el que cada grupo de... ...cada etapa infantil, primera y secundaria... ...pues van a hacer una ofrenda a la Virgen. Normalmente hacemos siempre una ofrenda de flores... ...pero este año, siendo el año de la Misericordia... ...teniendo en cuenta que la Virgen María también es madre misericordiosa... ...nosotros vamos a ofrecer a la Virgen... ...alimentos no perecederos... ...para que después Caritas... ...está el representante de Caritas precisamente aquí... ...lo lleve a Caritas y de allí lo trasladen a todas las familias... ...necesitadas de Tarazona". Y así en lugar de flores, los alumnos han entregado a la Virgen... ...frutos comestibles de todo tipo. Los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Nuestra Señora del Pilar... ...hemos recogido frutos no perecederos... ...como manzanas, naranjas, patatas y botes de conservas. Los alumnos de sexto de primaria hemos traído galletas... ...también hemos traído arroz... ...cosas que se pueden conservar durante mucho tiempo. Todos estos alimentos serán distribuidos por Caritas... ...entre el medio centenar de familias de Tarazona... ...a las que ayuda actualmente. Todos los niños con sus cesticas, los mayores allí muy atentos... ...muy bien organizado, felicitar al Colegio del Pilar... ...por todo este evento... ...y los frutos como todos los años, lo han hecho casi todos los años... ...Caritas los recoge, los seguimos colocando ya según los artículos... ...y cuando llegue el momento de final de mes... ...que damos a Caritas, a las familias que ahora tenemos... ...a las 50 familias, pues les daremos un poco más de las cosas que normalmente se dan... ...la cual pues Caritas siempre muy agradecido, pues... ...siempre lo he dicho, la solidaridad de Tarazona es extraordinaria. Los más pequeños también han participado con lecturas. Hoy en nuestro mundo... ...hay muchas personas mayores que se encuentran solas. Nosotros podemos acompañar a los que tenemos más cerca. ...así haremos felices a nuestros abuelos. El folclore además no ha faltado en esta jornada tan tradicional... ...con bailes a cargo de algunos alumnos del colegio... ...que forman parte de la Escuela Municipal de Jota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!